Bueno, el aporte que hace hoy Deporte Río Cuarto es poner todos los recursos edilicios y recursos humanos para poner a disposición para que estos juegos salgan de la mejor manera posible. En el caso de poner a disposición el Centro 11 con la pileta de natación, el polideportivo, bueno, son lugares donde tenemos que hacer unas modificaciones bastante grandes porque eso se viene usando permanentemente y lógicamente hay que dejar a disposición exclusivo para los juegos universitarios regionales y específicamente para la universidad. Y bueno, lógicamente esto crea una expectativa muy importante para la ciudad de Río Cuarto, la importancia de trabajar en conjunto con la Universidad Nacional de Río Cuarto, con el gobierno de la provincia de Córdoba, porque tenemos que poner todo a disposición y que esto salga de la mejor manera, primero en beneficio de los juegos, en beneficio del deporte y segundo porque lógicamente tenemos que demostrar que Río Cuarto está capacitado para recibir a más de 1.500 deportistas y brindarle todo lo mejor para que esto salga como corresponde.